...para trabajar después de los últimos empanques, frente a los varios empanques de Conectado. ...es trabajar a partir de las partes de los deputados, en la parte de los deputados... ...ya vieron con quién estoy, con Doña Petra, y aquí está la lista. Vienen más de 20 mil personas aquí anotadas en esta lista. Se va a quedar aquí, Doña Petra, pero ustedes saben, no saben leer, no saben escribir, así que no se pongan a pensar que mi nombre viene entre 20 mil personas. Doña Petra está en otra dimensión, su medicina, sus espíritus, es en otra dimensión, no importa, si sea uno o un millón, va a suceder si ustedes tienen fe. Se van a quedar estos nombres aquí, Doña Petra ya puso sus manos encima de esta hoja, pasó su nombre a los espíritus, ya es cuestión de ustedes y de su fe. Muchas gracias, Doña Petra, por recibir estas personas, acogerlas y pedir por su salud. ¡Gracias! Aquí están, se van a quedar aquí guardadas, y las vamos a dejar aquí. De ustedes depende lo demás, porque si por su parte no hay fe, no hay curación. No hay curación, es cierto. Estén pendientes, próximamente vamos a estarles dando más noticias acerca de esto. Muchas gracias, Doña Petra. Muchas gracias, Doña Petra. Listo.